Hola Miguel Ángel, un afectuoso saludo. Aprovecho a todos los espectadores y audiencias saludarlos muy cordialmente en este nuevo año 2022. Muchas gracias por ese saludo. Héctor, cuéntenos, a ver si podemos estabilizar esa cámara porque se mueve mucho. Ahí sí la dejamos estabilizada. Mire, lo decíamos, el gobierno está empeñado en una campaña para enfrentar este déficit de agua y en la Araucanía evidentemente el trabajo que se hace en los campos está liderado por el tema de los APR. ¿Cómo ha resultado esta propuesta? Porque aquí la gente busca alternativas para contar con el vital elemento. Efectivamente Miguel Ángel, el gobierno el día de ayer inició una campaña que va en el sentido de 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 resguardar el recurso recurso hídrico, pero desde el inicio de este gobierno se ha trabajado en lo que dice relación con la escasez hídrica. Ya principalmente dice relación con la inversión, como tú bien decías, en APR, agua potable rural, que dicho sea de paso, hoy día ya no se llaman así, ya con la ley 20.998, 20.998, que se promulgó el 20 de noviembre del año pasado, ya no se llaman APR, sino que se llaman SSR, Servicios Sanitarios Rurales. Perfecto. Ahí lo voy a preguntar algo porque también hay algunos reclamos de algunos APR, pero vamos al punto, por favor. Sí, sí, no, como te decía, cuando asume el gobierno del presidente Sebastián Piñera en el año 2018, una de las prioridades fue la inversión en agua potable rural. De hecho, los números son, pero más que elocuentes, en el sentido de que el año 2017 la inversión en agua potable rural en la región de la Araucanía oscilaba entre los 12.000 millones, 13.000 millones, ya. Inmediatamente, el año 2018 se aumentó a 16.000, 17.000 millones. Mira, préstame alta atención en estas cifras. El año 2018, cuando llegamos, aumentamos a 16.000, 17.000 millones aproximadamente. El año 2019 subimos a 22.000 millones, ya. Y el año 2020 llegamos a 27.000, 28.000 millones aproximadamente. Y el año pasado, hablemos del 2021, la inversión correspondía a casi 42.000 millones. Es decir, de 12.000 a 13.000 millones de inversión del 2017, ya en la administración anterior, nosotros vamos a entregar, llámese para el año 2021, una inversión cercana o sobre los 40.000 millones en agua, en la dirección de obra hidráulica. Esto son concursos que hacen las comunidades y que se van priorizando a través del Consejo Regional. ¿Es así? Perdón, repíteme, es que me entró una llamada, Miguel. Sí, repíteme la pregunta. Yo le decía que estos son recursos que no son directos. No es que ustedes le digan a esta comunidad, aquí está la plata, sino que lo hacen a través del Consejo Regional. Son mensajes que entrega, en este caso, el gobernador regional, ¿o no? No, 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 son recursos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Obras Hidráulicas, ya, pero como me entró una llamada, no me permitió precisar. De los 42.000 millones de pesos, ya nosotros los invertimos en riego, ya los invertimos también en todo lo que es agua lluvia y todo manejo de cauce, y aproximadamente 30.000 millones, de los 42.000, sí, más o menos, 30.000 millones, corresponden directa y exclusivamente a agua potable rural. Pero, pero insisto, que ustedes ponen a disposición, pero no es para que toda la comunidad llegue ahí, sino que son proyectos que se van priorizando a través del Consejo Regional, ¿o no? Efectivamente, uno de los trámites es la priorización en el Consejo Regional. Nosotros, nosotros vamos atendiendo una demanda, Miguel Ángel, ya, la demanda de donde hay mayor escasez hídrica, donde hay una mayor concentración de población, ya, donde existe el recurso, porque muchas veces nos solicitan sistemas de APR, pero, pero, aunque sea de perogrullo, pero muchas veces no se comprende, no podemos construir sistemas de APR donde no haya agua. Exacto. Hay muchas comunas que, claro, claro, muchas veces la gente no lo entiende, pero llegan las comunidades, principalmente comunidades mapuches, muchas veces los alcaldes van y nos solicitan y nos exigen urgentes sistemas de agua potable, pero resulta que no hay disponibilidad de fuente, por lo tanto, los criterios principalmente se fundan en que exista el recurso para explotarlo, y también que exista una concentración mínima de población a objeto de que el Estado, mediante Dirección de Obras Hidráulicas, podamos hacer la inversión en un sistema de agua potable rural. Vamos a las dudas que tenemos respecto a este tema, porque efectivamente, para hacerlo gráfico, hay una superficie, ¿cierto? Y bajo esta superficie hay lagos o ríos de agua que están circulando. Se están haciendo APR, que significa sacar esa agua, y a medida que se va avanzando con estos sistemas, evidentemente el agua se va a ir agotando. ¿Qué se va a hacer en ese momento cuando lleguemos al último APR que funcione un año? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque Pedro Schmidt todos los días me escriben que a alguien, por favor, nos respondan, no tenemos agua en el APR. ¿En qué APR, Miguel Ángel? No tengo el dato acá, pero si es que me están viendo en teoría de crecimiento, aprovechen de escribirme inmediatamente, porque tengo otra consulta también respecto a este tema. Pero particularmente ese es un ejemplo que pongo porque me han entregado esa información. Sí, mira, Miguel Ángel, efectivamente el fenómeno que tú señalas es cierto. Nosotros instalamos un sistema, explotamos un acuífero mediante sondaje profundo, y claro, efectivamente el recurso se va agotando porque ante la falta de lluvia, ante esta escasez hídrica, los acuíferos no se van renovando. Pero por eso en la Dirección de Obras Hidráulicas estamos nosotros permanentemente dando soluciones y buscando distintas alternativas de fuente, perdón. Y fíjate que otro fenómeno muy curioso que lo he podido palpar estos últimos cuatro años que me ha tocado dirigir la Dirección de Obras Hidráulicas es que ha existido una verdadera explosión demográfica en los campos. Mucha gente se está yendo a vivir a los campos, mucha gente que en los años 70, 80 migró hacia las grandes ciudades, principalmente a la capital, hoy día están regresando. Ese es un fenómeno que te lo digo muy responsablemente. O sea, hoy día la demanda sobre los sistemas de APR se ha disparado. Entonces, ante la escasez hídrica, nos encontramos también con una mayor demanda. Siempre en un sector, cuando se sabe, o como cuando comenzamos a construir un sistema de agua potable, la demanda o la construcción de viviendas se dispara, pero exponencialmente. Entonces, ha sido un tema en el cual hemos tenido que trabajar sobre la base del sentido de urgencia. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Yo creo que en su gran mayoría los sistemas de los distintos comités entienden que esta dirección, que este director con su equipo, hemos trabajado, hemos puesto todo el empeño para atender la necesidad de proveer de agua potable de manera continua y de calidad. Hay otra consulta que hace días también me la estaban haciendo. Eugenio Carinao Rayman dice, al señor Méndez, ¿qué pasa con el caso del SSR o APR de Quepe? Es muy grave lo que pasa en ese pueblo. Las APR o SSR son con o no fines de lucro, dice este seguidor, agregando. Si un APR se desarma por desorden administrativo o peleas internas, ¿quién se hace cargo y deja de ser APR o SSR para ser una empresa con fines de lucro? A ver, yo entiendo un poco el sentido de la pregunta. Si bien no la explica bien, ¿por qué? Porque en Quepe se genera una situación bien especial. Quepe tiene una parte que es denominada o tipificada como Urbano o Miguel Ángel. Y ahí funciona una empresa sanitaria que se llama Aguas Quepe, que tiene una concesión otorgada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios mediante decreto supremo, a ver si no me equivoco el número, el 3.500 me parece. Y eso está bajo la tutela de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y al lado de Quepe, en la parte rural, funciona un comité de agua potable SSR. Ahora, atendiendo el comentario del señor Carinao, la sanitaria Aguas Quepe efectivamente es una empresa que genera utilidades y que no tiene hoy día ninguna relación con esta dirección. Y el APR o SSR que está aledaño al poblado de Quepe, eso sí se mantiene bajo la tutela de la ley 20.998. Es un servicio sanitario rural, un ex APR, y corresponde a un comité sin fines de lucro. Buena aclaración, porque entiendo también, y esto por favor usted me lo puede ratificar o rectificar de acuerdo a lo que es el funcionamiento, entiendo que los APR de alguna u otra manera querían también o es la intención conectarnos a empresas para que puedan tener en un solo sector por la responsabilidad de quien entrega el agua potable, el alcantarillado. Situaciones que nos encontramos, por ejemplo, en Perquenco, en donde quedó botada una situación ahí y que no hay ninguna empresa que se haga cargo. ¿Hay algún lineamiento en esa situación? Claro, tú te refieres por las lagunas de estabilización de aguas servidas de Perquenco, que hoy día está generando un problema ambiental mayor. Así es. Claro, efectivamente, bueno, la ley 20.998, ya que se promulgó recién el año pasado, a fines del año pasado, perdón, antes pasado, 2020, todavía ahí tengo en el disco duro el año 2020, pero perdón, ya, se promulgó para hacernos cargos de esos problemas, ya, del tratamiento de aguas servidas en los sectores rurales. Y, por lo tanto, a partir del 20 de noviembre del año 2020, recién la Dirección de Obras Hidráulicas tiene injerencia en todo lo que dice relación con el tratamiento, con la recolección, tratamiento y descarga de aguas servidas. Y en estos momentos, estamos, en estos momentos, mediante el Ministerio del Interior, el delegado presidencial ha tramitado todo esto con un sentido de urgencia, recursos para realizar o suscribir un trato directo con la empresa Agua Araucanía para atender, repito, con total sentido de urgencia por el problema ambiental que hoy día se está ocasionando, ya sobre las lagunas de estabilización de aguas servidas de Perquenco. Esto es inminente, yo creo que no pasa más allá de dos semanas en que se va a tramitar este trato directo con la empresa Agua Araucanía para que haga un tratamiento total de la actual planta de tratamiento de aguas servidas y nosotros, como Dirección de Obras Hidráulicas, ya tenemos el compromiso de nuestro director nacional de desarrollar un proyecto definitivo de una planta de tratamiento de aguas servidas para la localidad de Perquenco. Pero eso significa conseguir los recursos para este año 2022, licitar un proyecto de diseño ya de mejoramiento de esa planta, ya que demorará aproximadamente un año y medio para su posterior licitación de la obra. Esa es la solución a largo plazo. Pero hoy día estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior, mediante delegación presidencial regional, ya en suscribir un trato directo con la empresa sanitaria Agua Araucanía para atender la urgencia que hoy día nos tiene bastante complicados. Qué buena noticia nos entrega Héctor, porque la situación de Perquenco es un tema muy sentido. Lo hemos dado a conocer en varias oportunidades. Los vecinos han insistido en mostrarnos lo que pasa. Pero claro, aquí había una respuesta y me parece tremendamente importante lo que usted nos ha planteado. Quiero agradecerle a Héctor Méndez, director de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas acá en la Araucanía. Su tiempo, siga su viaje. Gracias, director. Sí, Miguel Ángel. Bueno, y disculpa a todos ahí las problemáticas técnicas. No, tranquilo. Me encontraste en el terreno acá, así que... No, es la idea. Pero ya, te agradezco. Un gran abrazo a todos. Que estén muy bien. Que le vaya bien. Buen viaje. Buen viaje.